Regálame tu risa Tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana, solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú, y tú, y tú No mencioné tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son de sellos Tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana, solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú, y tú, y tú Tú, y tú, y tú Tú, y tú, y tú Tú, y tú